Buenas tardes y bienvenidos a Racha Aldeo en Gustio Eic, on Kissing. Un 16% de la población de Navarra está en situaciones de pobreza y o exclusión social. Caritas Diocesana presentó recientemente el informe Fuesa de Navarra y las cifras siguen siendo escandalosas. Y más si tenemos en cuenta que en Navarra la exclusión social ha bajado menos que en el resto de España. 38.000 personas en Navarra están en situación de exclusión severa. Y el grupo de personas en pobreza severa ha aumentado un 42% en los últimos cinco años. ¿Qué hacemos? Algo estamos haciendo mal como sociedad. Desde las administraciones, sí, pero también nosotros. Cada uno de nosotros, que con nuestro modo de vida no terminamos de dar los pasos para paliar, reducir y, si es posible, eliminar la pobreza, la exclusión. Denunciábamos estos días el encarecimiento de la vivienda y del alquiler en Burlada, con más de mil personas en paro. La realidad nos exige actuar. Las caritas de Burlada atendemos a cerca de 700 personas todos los meses. Más de 200 de ellos son menores de edad. Somos conscientes. Deberíamos y deberíamos saber que nadie estamos libres. El mundo que hagamos es el que les quedará a nuestros hijos y a nuestros nietos. Todos somos personas. Todos tenemos la misma dignidad. Por eso seguiremos actuando contra la pobreza, contra la exclusión y contra todas aquellas situaciones que perjudiquen a las personas y a su dignidad. Tenemos que conseguir una sociedad justa. Y es tarea de todos nosotros cada día, como hoy. Gracias a todos por asistir. En primer lugar, agradecer la colaboración totalmente gratuita y desinteresada de todos los grupos que van a actuar. Al Ayuntamiento de Burlada, técnicos de la Casa de Cultura y a todos los colaboradores que hacen posible la organización de este festival y a muchas personas que aportan ayudas y colaboran en las actividades que organizamos durante todo el año. Los donativos de muchas personas permiten mantener las ayudas y los distintos proyectos que realizamos a favor de las personas más necesitadas. Las caritas de burlada han dado ayudas propias por cerca de 50.000 euros en lo que va de año. En alimentos, ayudas de pagos, ayudas escolares, etc. Como dice un proverbio africano, mucha gente pequeña, haciendo pequeñas cosas en pequeños lugares, pueden cambiar el mundo y todos podemos contribuir. Por causas de última hora, el grupo de Danza a la Raz, la Escuela de Música Sol Sostenido y el grupo Alegrías de Burlada no han podido venir en esta ocasión. Por eso nos estamos volviendo locos. Sintiéndolo mucho y la compañía de Sandra Gallardo nos ha hecho el favor de sumarse al festival para completar el programa que os hemos entregado. Gracias de nuevo a todos los grupos que participan y por respeto a ellos, por favor, os pedimos mantener los móviles apagados, que durante las actuaciones guardéis silencio y evitéis en lo posible las salidas y entradas de las salas, que conserveis las invitaciones para acceder a la sala después del descanso. Y, sobre todo, y muy importante, no se puede estar en los laterales de los pasillos. Conforme los grupos vayan actuando, les entregaremos un detalle de recuerdo del festival en agradecimiento a su participación totalmente desinteresada. Si queréis dar un donativo, podéis hacerlo en el buzón que está en el pasillo, agradeciendo de antemano toda vuestra ayuda, que para nosotros es muy necesaria, que nunca normalicemos la pobreza. Gracias a todos por venir. Esperemos que disfrutéis. El lema del festival de este año es La pobreza tiene muchas caras. Y es que son muchas las circunstancias de pobreza y de exclusión en tantas personas y también los factores de vulnerabilidad. Una realidad que dificulta la acogida, la ayuda, la inclusión en el ámbito social es todo el mundo de los rumores, prejuicios, estereotipos, ideas negativas fijadas, con falta de información. Especialmente los rumores y prejuicios sobre cualquier colectivo vulnerable, pero también especialmente sobre la población inmigrante. Por eso, algunas pequeñas consideraciones para este aforo en este sentido. La población española sigue creciendo gracias a la llegada de extranjeros que representan el 10% de los habitantes de nuestro país. Lo mismo ocurre en la mayoría de los países desarrollados. Las redes sociales están llenas de noticias falsas que alimentan los prejuicios contra inmigrantes y refugiados. La difusión de noticias falsas hace que la opinión pública adquiera una serie de ideas preconcebidas que es complicado desmontar. Una de las creencias más generalizadas entre los habitantes de los países receptores es que en su país hay demasiados inmigrantes. También es frecuente escuchar que los inmigrantes reciben más ayudas públicas que los españoles, aunque la nacionalidad no determina nunca el acceso a las ayudas sociales, sino más bien las circunstancias individuales. Por otro lado, tampoco es verdad que los negocios regentados por población china no pagan impuestos en España y que no cumplen las normas sobre horarios. A pesar de los recelos que despierta su presencia, la mayor parte de la información disponible indica que los inmigrantes aportan más que lo que reciben. Todo ello sin olvidar que los inmigrantes representan una aportación demográfica imprescindible para sostener el estado de bienestar en una Europa cada vez más envejecida. Caritas Burlada apuesta por la acogida, por la integración, por la ayuda a las personas inmigrantes, quienes además de vivir lejos de los países de origen, tienen que cargar con la mirada y el juicio de quienes basándose en noticias falsas y en mala información les consideran culpables de los problemas de nuestra sociedad. Y ahora, a continuación, vamos a proyectar el DVD sobre el lema de este año, La pobreza tiene muchas caras. La pobreza tiene muchas caras. La pobreza tiene muchas caras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay desierto para muchas personas en nuestras ciudades. Cualquiera puede padecer soledad crónica. Un chico de 12 años que se traslada a un colegio nuevo. Un joven que después de crecer en un pueblo se siente perdido en la gran ciudad. Una ejecutiva que está demasiado ocupada con su carrera para mantener buenas relaciones con sus familiares y amigos. Un anciano que ha sobrevivido a su cónyuge y cuya mala salud le dificulta ir a visitar a nadie. La generalización del sentimiento de soledad es asombrosa. Varios estudios internacionales indican que más de una de cada tres personas en los países occidentales se siente sola habitualmente o con frecuencia. Caritas Burlada es un lugar de encuentro y socialización para muchas personas, especialmente mujeres con quienes se han celebrado distintas charlas y encuentros para fomentar el contacto y la solidaridad entre ellas. Con todos ustedes, el coro y rondalla Yoad. 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 ¡Gracias! 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 de nieve en el mes de enero, hermosa navarra y doble zona, quisiera abrazar el pueblo muy noble, esta tierra mía que me vio nacer, zona de almendros, de viñas y olivos, yo quiero la navarra con todo mi ser, quiero saltar de la rama de un roque, gritar tu nombre y echar a volar, tengo la puerta del viento del norte, y esa bravura que viene del mar. ¡Bravo! ¡Qué hermosa vizcaya del tiempo olvidó, aromas de pino, esencia de voz! ¡Ay, Valle querido, que fue de tus hijos, porque del camino alguien te apartó! ¡Tu vieja patrona también se marchó! ¡Salió de su hermita virgen a mayor! ¡Esa de gran cointi que tanto quisiste, con ser orgullosa, su nombre bastó! ¡Y aquel viento frío que Julio mandó, inviernos de nieve y de fuego, escritos en una canción que en tono de jota, alguien te cantó. ¡Ay, la, 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 La-la-la-la-la La, 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 la. Corres y campanas secos de emoción. Tus campos de trigo hermoso rumbo, vive la maleta en tus asas desiertas, recuerdos que quedan en el corazón. Historias que cambian de generación, fotos de familia dentro de un cajón, el trigo en la era, el nieve en la nevera, un trobre en el fuego, total de ardor Dios. Y aquel viento frío que Julio mandó, inviertos de nieve y de fuego, escritos en una canción, en tono de jota, alguien me cantó. Y aquel viento frío que Julio mandó, inviertos de nieve y de fuego, escritos en una canción, en tono de jota, alguien me cantó. ¡Gracias! 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 Cuando mi enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salva cruz, cuando al diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Existiré, metido frente a todo, devolveré de hierro para endurecer la pieza, que los vientos de la vida soplen fuerte. Soy como el punto que se dobla, pero siempre sigue. Existiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. ¡Gracias! 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 El bullying es una palabra inglesa que significa intimidación. Desgraciadamente, esta palabra está de moda debido a las innumerables casos de persecución y de agresiones que se están detectando en las escuelas y colegios, y que están llevando a muchos escolares a vivir situaciones verdaderamente aterradoras. El bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas que ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro u otros. Caritas Burlada ofrece clases de apoyo a niños y niñas que necesitan ayuda en sus estudios, fomentando además de un aprendizaje en las materias que necesitan, formación en un marco de igualdad, destacando los valores de cada ser humano. Con todos ustedes, actuará ahora la Escuela de J. Siravia. Gracias por ver el video. Hoy venimos a cantar La escuela de potas y la niña Hoy venimos a cantar Hoy venimos a cantar La escuela de potas y la niña La soñar La viemos de Cristo y el mundo Ya con el enamorado La escuela de potas y la niña De los amores a los vinte años Y que la mía son los remores Hoy venimos a cantar La escuela de potas y la niña Hoy venimos a cantar La boca se lleva al mar Y hace a las niñas soñar La viemos de Cristo y el mundo Ya con el enamorado Buenas tardes Muchísimas gracias Somos escuela de potas y la niña Se ha adelantado un poquito el programa Hemos empezado con el paso doble Aupala Jota Y vamos a seguir con una fotita solista Que nos va a ofrecer Alex Que es este chaval que tengo a mi lado Alex es un gran campeón De concursos de Jota Navarra Un gran alumno Y una gran persona Y nos va a cantar una Jota solista Que lleva por título Con un pañuelico al cuello Un fuerte aplauso ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, voy a aprovechar para presentarme. Soy Jack Irreta. Dirijo a esta gran escuela. Y quiero pedir un fuerte aplauso para ellos, que se lo merecen. ¡Gracias! Vamos con la penúltima. Como cuando se pide en un par que siempre se pide la penúltima. Va a cantar Manolo. Manolo es otro componente de la escuela. Viene de Tudela. Y la verdad es que no sé lo que va a cantar. Así que pido un fuerte aplauso para él. Dicen que una madre muere. Acajada. Dicen que una madre muere. Muy bien. ¡Gracias! 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 La madre muere cuando dejas de quererla. 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 Muchas gracias, disfruten del festival y no se olviden de llenar el sobre que les han dado la entrada, que por eso estamos todos aquí. La madre muere cuando dejas de quererla. 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 La vivienda, el eterno problema. La que provocó la burbuja de 2008, la de los precios imposibles, las hipotecas impagables y los desahucios inasumibles. La que se desplomó durante la crisis y ahora, en los últimos años, ha vuelto en forma de incremento de los precios y alquileres disparados, hasta el punto de volver a colarse entre los principales problemas de los españoles. El problema de la vivienda, casas sin gente y gente sin casas. Caritas Burlada ayuda a familias que no pueden, por sus circunstancias, hacer frente a los gastos más básicos de su día a día. Con todos ustedes, la Escuela de Danza Rabel. ¡Gracias! 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 El paro demuestra a la persona que un trabajo no es solo ganarse la vida. Sin él desaparece no solo el dinero, sino una estructura del tiempo, las experiencias compartidas y los contactos con la gente fuera del núcleo familiar, las metas, el estatus social y la propia identidad personal. La gente que está en el paro tiene mala conciencia, se esconde, es invisible. Las mujeres y los pensionistas salen a la calle, los parados no. La primera sensación de un parado es sentirse inútil. De ahí pasa a la depresión, la angustia y la perplejidad. Luego surge un proceso de recuperación, un optimismo irreal, pero llega un momento en el que esa sensación de estar de vacaciones se desvanece y llega al reconocimiento de la realidad. Los programas de empleo no solo deberían orientar a buscar trabajo, sino a socializar. Buscar actividades en las que la persona vuelva a tener unas rutinas, a ordenar su tiempo, a sentirse útil. Caritas Burlada asesora, ayuda y acompaña a personas en búsqueda de empleo. Con todos ustedes, Begoña y Juan. Begoña y Juan. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipín, llevabas llorona, que la Virgen te creí. Hermoso huipín, llevabas llorona, que la Virgen te creí. Ay de mí, llorona, 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 de un campo de olivión. Ay de mí, llorona, 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 que un campo de olivión. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amor es llorona, que la Virgen te creí. El que no sabe de amor es llorona, que la Virgen te creí. Al verme llorona, al verme llorar, llorona, ayer de mí, llorona, 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 llorona. porque me muero de frío, taparme con tu reboto y orona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma y orona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma y orona, que no se apartan de mí. El último de mi madre y orona, y el primero que te di. El último de mi madre y orona, y el primero que te di. ¡Gracias! 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 Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche que los dos nos conocimos. El gusto nos entró por la mirada, y de un lado un gran derroche hicimos. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los datos. Queríamos alejarnos de la fe, y hacer de nuestro encuentro algo muy grado. Nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. ¡Gracias! La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente, y hacer de nuestro encuentro algo migrato. Nos estorbo la ropa, dejamos que las prendas se cayeran. ¡Gracias! La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Ya me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos el invierno primavera. ¡Gracias! Y vaya que sí, ¿no? ¡Gracias! Toda una vida estaría contigo. Te estaría cuidando. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida estaría mimando, te estaría cuidando. Yo no cuido mi vida, que la vivo por ti. Y no me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni dónde, pero junto a ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, 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 siempre. Pero siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida estaría contigo. Toda una vida estaría contigo. Gracias. 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 La violencia de género es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, parejas o esparejas. El objetivo del agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma. Las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico. El número de mujeres asesinadas por la violencia machista a 22 de octubre de 2019 es de 49 víctimas mortales. Supera ya a las de todo el año pasado. Caritas Burlada atiende y acompaña a mujeres víctimas de violencia de género. Con todos ustedes, la compañía de Sandra Gallardo. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que no les podíamos hacer mejor homenaje a las mujeres, que este espectáculo. Ahora, termina la primera parte. Haremos unos minutos de descanso. Y a las ocho empezamos con la segunda. Gracias a todos. Gracias.